qué tal chicos chicos gamers a la vez todo un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy estábamos reaccionando a la nueva temporada gente no visto nada solamente spoileado hoy por instagram pero nada más recuerden que puede participar del nuevo pase batalla y del nuevo pack de inicio que va a salir usando mi código de creador en la tienda de forna y mandando una foto de que lo están usando y si hacen una compra más posibilidades tienen de ganar recuerden mandarme el videito haciendo las compras y recuerden que pueden cajear el código el rango donador en discos si son miembros o compran cositas y copy código y esas cosas recuerden pasarse por mi disco y por mis redes sociales que la van a tener aquí abajo en la descripción ahora sí que gente vamos a pasar a abrir el forno ya está actualizado está todo gente no visto nada solamente me spoileado en la noche hermano cuando subí la historia historia pero más nada no es necesitar no 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 sé qué qué arma hay qué cosa hay así que eso gente ustedes van a ver este vídeo después porque antes de esto voy a hacer un directo así que si están en el directo voy a decir que después se pasará este vídeo así que espero espero su like gente pero su like vamos vamos amor tú qué te esperáis para esta temporada va a estar más buena que la anterior o no a ver vamos a ver la primera partida la vamos a tener que ganar en directo con la gente y con la pipo para que nos vea ya tú sabes papi estamos activos puñetas vamos hoy día quiero decir que cumplimos tres años con mi novia gente y ya mora 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 empezó silencio te vas si bien no extraño que en la está superman es superman la fiesta no hay ahí listo así estamos en discos una saico gente está listo le toco una canción listo ah listo invasión nos van a invadir gente el robot que salvó la temporada anterior se hizo mierda pase batalla nos encontramos al borde de una guerra con un enemigo y el robot ahora de no nuestras posibilidades de ganar ahora que el carden ahora todo me están invitando hermano ah listo no lo vamos a disfrazar mira 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 el arma el arma el arma oh tenemos algo de lo que ellos carecen este wow como se llama un motivo para luchar ah listo esa arma yo sabía que iba a salir wow yo sabía alija los cabros discos que va a salir un arma que va a poder tomar las cosas y las vamos a arrojar así les dije superman 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 vamos a poder volar ojito y si buscan guerra la van a encontrar francotirón uuuh francotirón loco que huea el arma hoy uuuh uuuh se acabó uuuh uuuh bonicha uuuh que me compro gente que me compro a ver que trae el club de forna y beneficios de miembro pase de batalla de la temporada actual paz del club mensual mil pavos cada mes pero que más tiene que más tienen esto gente se están uniendo todo ver resumen ver trailer ehhh están todos en mi sala están todos en mi sala WTF gente porque he entrado a mi sala amor que me compro me compro el el pase o esto o esto si 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 ay no se pues todo eso pues amor ya me voy a comprar eso ya gente esperenme un poquito vamos a hacer un corte aquí porque tengo que meterle plata a la tarjeta obviamente ustedes saben no yo amor espera un poco amor bueno gente vamos a meterle plata a la tarjeta y volvemos cuando ya le vamos a comprar dale un solito gente brrrr bueno mi gente ya estamos de vuelta aquí y nos vamos a unirlo al club obviamente mi gente ya tu sabes estamos activos ya cargue ya vamos a ver cargando el pedido ok colocamos mi código secreto y vamos a ocupar la pizza obviamente papi está todo esto ustedes no lo van a estar viendo así que vamos a finalizar la compra mi gente uuuh el código el código el código mi gente el código así que gente ustedes ya saben si quieren participar de este sorteito ustedes ya saben que tienen que poner mi código mandar mi fotito y pues si quieren participar este sorteo va a estar activo hasta que lleguemos a la meta de 60 personas usando mi código de creador y eso lo pueden ir viendo por instagram y cuando lleguemos a 60 personas se va a sortear el pack o sea el pase de batalla vale y si llegamos a los 50 se va a sortear el pack de inicio que viene de esta temporada que lo publique en instagram 50 para el pack de inicio y 60 para el pase de batalla y 100 hasta el 20 para sortear el código de la harley queen hasta el 20 de junio tienen posibilidades de ganar y si no pues me pueden comprar el código por instagram o por cualquier red social aquí abajo tiene todas mis redes sociales hasta discos todos si quieren reclamar el rango donador también mi gente así que aprovechen inmediatamente de ir y de participar mi gente ustedes saben que es súper fácil de participar en mi sorteo vale gente estamos listos finalizar el pedido mi gente lo tenemos lo tenemos gracias el nerd de un recorrido electrónico lo obtenemos mi gente lo obtenemos mi gente tenemos el pase de batalla de esta temporada si quieres participar recuerden colocar mi código enviarme una fotito de que ya están usando mi código de creador y con eso ya están participando mi gente listo ya es nada más con solo usar mi código pero si hacen compras tienen que mandarme un videito y ahí tienen más opciones de ganar mi gente y si son donadores o gente que pase en los stream tienen muchas posibilidades más de ganar y recuerden estar pendiente a la historia de instagram porque por ahí estamos avisando de cuando se van a hacer los sorteos así que ahora del pack de inicio tienen que esperar que salga en la tienda para poder hacer el videito y que puedan participar mi gente así que eso muchas gracias a todos y vamos a ver que viene con este pack de inicio con este pase de batalla mi gente pase de inicio no se por qué ha sido un pase me dijeron que estaba super cambiado nos dieron los niveles nos dieron nos dieron muchas cositas mi gente pavito mil pavitos mi gente podemos estar sorteando a todos ustedes mi gente ya sabes pase de batalla pase de batalla quiero ver el pase de superman quiero el superman loco como esto porque sale una estrellita mi gente ustedes pueden comentar este video y me pueden enseñar cómo es el nuevo pase mi gente hay que ir obteniendo estrellas yo sé que hay que ir obteniendo estrellas una estrella de bateo tiene recompensa su nivel bueno mi gente así que hasta aquí el nuevo videito recuerden gracias por tu compra puedes que cumplan los requisitos para elegir una oferta promocional de spotify se aplican los términos y condiciones visita gg para obtener más información no tengo idea que esto no sabía que tenía spotify ok bueno mi gente ya saben cómo participar pueden ver el video completo ya saben que tienen que usar mi código de creador y si realizan una compra mandarme un videito por cualquier red social así que eso chicos y chicas gamers a la vena nos vemos en el próximo directo o video chau 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 chau